Bueno, y es momento de establecer contacto con nuestra unidad móvil. Estamos con María Ulo, que se encuentra en este momento en el Hospital La Paz. María, adelante, te escuchamos. ¿Qué sucede en el lugar? ¿Qué tal? Estamos en la zona de Garita de Lima. Efectivamente, hay largas filas para la atención médica. Pero un detalle importante para que la gente conozca a los pacientes del Hospital Municipal La Paz es que tienen que presentar su prueba rápida con resultado negativo para recibir la atención de los médicos de este centro hospitalario. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuánto le costó la prueba rápida? 70 bolivianos. ¿Y ya tiene el resultado? No, así, ahorita me lo van a hacer la prueba, mi mamá. ¿Esto es un requisito principal para recibir atención? La prueba de COVID siempre piden para entrar al hospital. ¿Y no, no le atienden? No, no, no le atienden sin la prueba COVID. Cierto. Estas pruebas rápidas que permiten determinar si usted tiene o no el COVID, es una prueba rápida. Se venden estos kioscos, en esos puestos de venta que están instalados en las puertas del Hospital Municipal La Paz. Pero ¿por qué es importante este hecho? Entendemos que por los contagios que hubo en la primera y la segunda ola en el personal de salud, pues muchos centros han tenido que suspender la atención médica porque el personal se contagió. Recordemos que recientemente reportaron que unas 20 personas del hospital de clínicas, entre médicos, enfermeras y otros, se contagiaron con COVID en la atención que han brindado a los pacientes. Y este hecho obviamente perjudica también a quienes acuden a este centro hospitalario para recibir atención médica. Esta es la razón principal por la que se está pidiendo a los pacientes que presenten esta prueba rápida para verificar que no están contagiados con el virus del COVID. Este es el reporte que tenemos, compañeros, vuelvo con ustedes si no hay consultas. Así es, María, muchísimas gracias por la información. Recalcar nuevamente a la población que se está exigiendo pruebas rápidas para que usted pueda recibir atención médica. Vamos a continuar con mucho más aquí en la Mañana de Todos.